Buenas tardes, compañeros. Gracias por estar acá, todos apoyando la lucha del pueblo palestino. Y gracias, Alejandro, por el informe completo sobre el conflicto palestino-israelí. Soy Maher Hazal, soy militante del Movimiento de Jóvenes por el Cambio en el Líbano. Y me gustaría profundizar un poco sobre la historia de los países árabes contra Israel, porque hay un conflicto bastante profundo que pasó todo en las fronteras de Palestina en ese momento. Ahí voy a compartir pantalla. No sé si me pueden permitir compartir pantalla, por favor. Ahí está, Maher. Ahí está, ahí está. Perfecto. Primero, quiero pasar un poco rápido sobre el 47 y el 48, porque ya el compañero Alejandro lo nombró bastante con profundo. En el 47, las Naciones Unidas sacaron una resolución, que era el número 181, donde eligieron dividir la tierra palestina en dos estados y dar un parte de esa tierra a los sionistas. Ese cosa no se puso en marcha y por eso llegamos al 1948, un año después que pasó la NACPA. ¿Qué pasó? Básicamente cuando el mandato británico se terminó en Palestina y directamente cuando salieron de Palestina los británicos, las milicias sionistas tomaron 78% del territorio y hicieron que muchos palestinos se van a ir recogiendo en otros países. Voy a dejar la pelea palestina-israelí acá y voy a ir más sobre las agresiones que pasaron después en el marco de los países árabes. La primera guerra que pasó era la triple agresión a Egipto, que pienso que en español se llama la crisis del Canal de Suez. Para dar un poco más de contexto a esa guerra, hay que decir que desde el 48 hasta el 55 había mucha tensión entre los árabes y los israelíes, pero no había nada concreto, no había nada público que hay una agresión. En el 1955, Israel bombardeó a una fuerza militar egipta que estaba en Gaza en ese momento y mató a 38 soldados egiptos ahí. Entonces salió el presidente de Egipto y aclaró la agresión contra Israel y dijo que va a no permitir los barcos de los israelíes que pasan por el Canal de Suez. En ese momento Israel pidió a Francia las armas que necesitaba abajo de eso, que no lo están dejando pasar los barcos y Francia aceptó esa oferta. Entonces el presidente de Egipto dijo que bueno, va a pedir armas de Britania y Estados Unidos. Ellos rechazaron ese pedido abajo que no querían participar en armar el Medio Oriente y todo eso. Entonces pidió arma de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética aceptó eso y mandó las armas, eso generó más conflicto porque los mandatos antiguos que eran Francia y Britania y Estados Unidos no querían que la Unión Soviética crece su poder adentro del Medio Oriente. Entonces Israel empezó a hacer la guerra contra Egipto y Britania y Francia salieron a decir que nosotros vamos a bajar nuestras fuerzas militares en el Canal de Suez para que nuestros intereses no se afecten mucho ahí. Jamal Abdel Nasser en ese momento supo que eso es un plan para que no dejan la nacionalización del Canal de Suez de pasar. Entonces se fue a la guerra con esos tres países, ganó la guerra y nacionalizó el Canal de Suez. Nombré esa guerra porque es importante saber cuándo se terminó el mandato tradicional de Britania y Francia en nuestros países y fue después de esa guerra. Cuando se terminó ese mandato tradicional que pueden mandar con fuerza en nuestros países, dejaron como toda la cancha libre a Estados Unidos para que se interviene libremente en nuestra zona. Israel salió ganando en esa guerra solamente que sus barcos pueden pasar libremente en el canal. Después de esa guerra vino la Naxa, que es la guerra del 1967. La traducción del Naxa en árabe es como un retroceder o algo mal que nosotros vamos a poder recuperar. Los sionistas en ese momento llamaron esa guerra la guerra de los seis días para decir que en pocos días pudieron ocupar tanto territorio árabe. Esa guerra era bastante destructiva a las fuerzas militares árabes, que casi 85% de la fuerza árabe fue destruida. Ahí en la próxima podemos ver dos fotos entre Jerusalén. En la de izquierda podemos ver Jerusalén antes que el parte verde era para los palestinos, el azul era para los sionistas. Después de esa guerra toda Jerusalén estaba abajo de los sionistas y todo ese territorio árabe fue territorio ocupado. Tenemos toda la región de Egipto que era la región de Sinai y la región de Siria que fue las partes del Yulán y toda Palestina que quedaba de Palestina se fueron ocupados de los sionistas. En esa guerra, después de esa guerra, Jamal Abdel Nasser declaró que hizo algo mal, no hizo justicia al pueblo egipto, entonces, como se dice, renunció su puesto de presidencia. Pero el pueblo egipto no quería que renuncie y lo apoyaron para que se asume de nuevo y ahí es cuando empezó la guerra de los mil días. Básicamente, la guerra de los mil días era un plan egipto para hacer un desgaste a las fuerzas de Israel que estaban ocupando Sinai en ese momento para hacerles más pérdida económica que recuperar la tierra porque sabieron que en ese momento era difícil recuperar la tierra. Me parece importante nombrar eso acá porque para nosotros Israel es un estado terrorista y cuando un país está luchando para recuperar una tierra ocupada de ellos, la única manera que Israel pudo responder en ese momento es hacer una masacre. Ese masacre es cuando Israel bombardeó a una escuela en Egipto y mató a 30 niños y otros 50 fueron heridos y la destrucción completa de la escuela. Para recordar que en ese momento el término de terroristas y estamos bombardeando escuelas porque los terroristas se estaban escondiendo ahí, no era así, no vende el mercado, como nosotros decimos. Así que dijeron que nosotros hicimos eso nada más porque había algunas armas en esa escuela. Pero la realidad es que ellos hacen eso porque son en un estado terrorista y todo lo que quieren hacer es generar miedo adentro del pueblo que está luchando. Para ir a... después del 1970 murió Jamal Abdel Nasser, ¿no? Después de su muerte asumió al poder Anwar al-Sadat, que quería como seguir todo el plan de Jamal Abdel Nasser para poder recuperar la tierra. Entonces inició algo que se llama la Guerra de Octubre. Pasó en 1973 y la Guerra de Octubre es bastante importante. Me gustaría en otra oportunidad poder profundizar más sobre esa guerra porque era la última guerra donde los árabes estaban... algunos países árabes estaban unidos contra Israel. Después de esa fecha, todas las luchas estaban bastante divididas entre países solos combatiendo a Israel. Esa guerra tenía dos fronteras, ¿no? Había la frontera de Siria, que eran los altos del Yurán, que estaban tratando de recuperarlos los sirios y estaban atacando. Y los egiptos estaban tratando de recuperar la zona de Sinaí. Voy a dejar un poco las consecuencias de esa guerra para el final porque me gustaría terminar con esa resolución después. En el 1982, Israel invasió al sur del Líbano. También ahí es un proceso bastante complejo porque adentro del Líbano en ese momento había franjas palestinas combatiendo israelíes y los libaneses estaban divididos, ¿no? Había un parte de los libaneses musulmanos que estaban apoyando al pueblo palestino junto con la de la izquierda libanesa. Los cristianos libaneses estaban trabajando junto con los israelíes para eliminar a los palestinos y la fuerza militar siria también estaba adentro del Líbano. Entonces es un proceso bastante complicado, pero para darlo contexto y quedar en la pelea israelí-árabe y después por ahí seguro lo profundizamos más con la guerra civil libanesa y todas esas cuestiones, me quedo en que en el 81 las fuerzas, las franjas palestinas empezaron a bombardear los territorios ocupados en Palestina. Entonces Israel salió con un plan para invadir al sur del Líbano, hacer que esas franjas retroceden y salir del Líbano. Eso no lo hicieron otra vez seguro porque siempre lo que querían y lo que quieren hasta hoy es ocupar más tierra. Entraron al sur del Líbano, hicieron que las franjas palestinas retroceden y hicieron un cierre total a Beirut, que quedó tres meses ese cierre, donde cortaron el agua, cortaron la electricidad, no dejaron ninguna ayuda humanitaria de entrar al Líbano. Era bastante difícil. Esa guerra hasta hoy, estamos viviendo la consecuencia de esta guerra, donde teníamos 30.000 muertos, la consecuencia de esa guerra, y la cantidad de masacre que realizó Israel a nuestro pueblo en esa guerra es tremenda. Hay una masacre muy importante que no quería nombrarla acá para no poner algo bastante gráfico en la presentación, pero se llama la masacre de Sabra y Shatila. Y ese masacre es cuando los sionistas junto a una sección de los cristianos libaneses entraron a un campamento de palestinos y mataron a 800 personas en una noche. Fue algo tremendo que hasta ahora mucha gente en el Líbano lo siguen debatiendo. Quedó toda esa guerra hasta el 2000 en el Líbano. En el 25 de ese mes del 2000 logramos hacer la liberación total del territorio libanés. Y eso fue también resolución de otra guerra de desgaste que hizo la resistencia libanesa en ese momento. Desde el momento de la invasión hasta el 2000, el pueblo libanés y la resistencia libanesa estaban luchando y haciendo una guerra de desgaste para que retrocedan todas las fuerzas sionistas del país. En esa guerra podemos decir que fue de las pocas guerras que no terminaron en un acuerdo, sino que terminaron en una derrotación de la guerra israelí y hicimos que recuperar toda nuestra tierra. Para resumir un poco toda la parte de la historia, la historia del mundo árabe contra Israel fue siempre una historia de guerras, una historia de masacres que realizan los sionistas contra nosotros. Por eso los países árabes se dividieron en tres partes en ese momento, más o menos. La primera parte son los países que antes estaban contra el Estado sionista y después hicieron acuerdos de normalización, que me parece bastante importante nombrar dos que fueron lo más impactante para nosotros. El primero es Camp David, que pasó en el 78, que fue más o menos la resolución de la guerra de octubre. Y fue cuando Anwar al-Sadat se fue a Camp David con los sionistas y con el presidente de Estados Unidos y hicieron un acuerdo de paz, donde ese acuerdo es básicamente los egiptos tienen que decir que Israel es un país legal, no es una ocupación, todo eso. Y al mismo tiempo Israel devuelve toda la región de Sinaí a los egipcios, que fue una traición enorme. Todo el pueblo árabe sabía que era una traición. Por eso, cuando regresó Anwar al-Sadat a Egipto, se fue a Talaví para hacer una visita diplomática o algo así. Y cuando regresó, el pueblo egipto lo asesinó por traición. El segundo acuerdo es el acuerdo de Wadi Araba, que pasó en 1994. Ese acuerdo pasó después del acuerdo de Oslo, que nos contó el compañero Alejandro, que también fue una traición, aunque Abdallah II, que es rey de Jordania, lo dice como no es una traición, sino ellos estaban apoyando a los palestinos que querían el paz y querían los dos estados y no sé qué. Entonces hicieron ese acuerdo, que es bastante falso, y nosotros lo decimos que es una traición clara. La otra parte son los países del Golfo Árabe, que los países del Golfo Árabe, desde el principio, más o menos desde el 48, tenían algunas relaciones económicas con Israel, pero eran todas así escondidas abajo de la mesa, no tenían relaciones diplomáticas. Hasta recién en los últimos años estamos viendo muchas relaciones saliendo a la luz, como las relaciones con los Emirates y muchos otros países del Golfo Árabe. Eso desde el principio nosotros lo llamamos traición, porque todo lo que les importa a esos países son la ganancia y no quieren que ninguna posición política afecte a la ganancia que tienen. Hay que nombrar que en los países del Golfo Árabe hay el COED, que el COED desde el principio no aceptó la traición y la normalización de Israel. Por eso hasta ahora, pienso que ayer o antes de ayer, sacaron una nueva ley que criminaliza la normalización con el Estado de Israel. Y la última parte es los países que hasta ahora quedan en guerra contra Israel y no aceptan la normalización, como Siria, como Líbano, como el COED y otros países. Eso fue más o menos la historia, la resolución, pero me parece importante preguntar por qué nosotros hoy estamos acá en ese convocatorio. Veo que somos alrededor de 500 personas acá, me parece importante que cada uno refleja por qué estamos apoyando la lucha palestina, que es una pregunta más personal. Para mí personalmente yo estoy hoy acá por las vidas de los 67 niños que murieron en el último ataque a Palestina, para los 30.000 libaneses que murieron, para todo el territorio que fue robado. Y ahí voy para dar nuestra visión como movimiento de jóvenes por el cambio sobre la causa palestina. Nosotros tenemos claro que el único pueblo que algún día va a llegar a liberar a Palestina son los propios palestinos. Ningún otro país, ningún otro pueblo puede tomar esa tarea de liberar a Palestina. Pero eso no significa que nosotros tenemos que quedar sentados y esperar la liberación. Si no, tenemos muchas tareas importantes de realizar en ese momento. Una tarea es seguir hablando, ¿no? Nunca callar, seguir hablando, mostrar con la historia, con los números, con los documentos, las fechas, todo. Todas las masacres, todo el terrorismo que aplicó Israel en nuestra zona. Y la segunda manera de combatir, que para nosotros es algo, la más importante, es combatir nuestros propios regímenes, ¿no? Porque lo mejor que podemos dar a la lucha de la causa palestina es luchar contra nuestros propios regímenes, que tienen algo de sionismo, que tienen algo de fascismo, que están aplicando a nosotros. Lo que pasa en Palestina es similar a lo que está pasando en Colombia, en Nicaragua, en el Líbano. Seguro con un contexto diferente, con una historia diferente, pero quien está pagando ese precio, quien está muriendo, y quien está luchando es el pueblo. Y nosotros tenemos que siempre tener ese enlace entre nosotros fuerte, seguir profundizando la historia y al mismo tiempo seguir pensando en salidas. Porque si nosotros como pueblo llegamos a tomar el poder en el Líbano o en Argentina, vamos a poder dar mucha ayuda al pueblo palestino, ¿no? Vamos a poder, no sé, mandar tecnología, mandar dinero, hacer ayuda de mucho tipo. Y eso es lo que para nosotros nos parece lo más importante hasta para liberar Palestina. Yo quiero responder algunas preguntas que se surgieron. Primero la pregunta de Mika sobre la riqueza en el Medio Oriente, ¿no? La riqueza en el Medio Oriente es bastante grande porque tenemos bastante agua y ahora recién estamos viendo que hay petróleo adentro del mar, ¿no? Que ahí hay una disputa bastante grande entre los tibaneses y los sionistas contra ese petróleo, contra ese gas que está en el mar. Pero también hay una riqueza más estratégica y cultural que también tenemos que tomarla con claridad porque primero el lugar estratégico del Medio Oriente y de Palestina más como que junta los dos polos del mundo, ayuda mucho a la economía que quieren desarrollar los países de Europa y Estados Unidos con la ayuda de los sionistas, ¿no? Y la otra riqueza que es la riqueza religiosa, ¿no? Adentro de Palestina, más específicamente Palestina, es donde crecieron las tres religiones que ahora están adoptadas en casi todo el mundo. Y tener esa tierra, eso implica fuerza a esas tres religiones que nos parece importante también nombrar ese tipo de riqueza que están. A la pregunta de Mary, que dijo que como hay algún papel que yo realmente no lo vi hasta ahora, que de 24 países que están investigando, yo personalmente no creo mucho en esas investigaciones porque nunca hicieron justicia al pueblo palestino. Bueno, me parece que es como, o tratan de hacer algo y no llegan a darlo, o son puro chamusheo para decir que nosotros estamos tratando de hacer algo al pueblo palestino, pero bueno, no podemos. Que también, Clara preguntó sobre los judíos ortodoxos, ¿no? Que hicieron una marcha. Los judíos ortodoxos están contra el Estado de Sionista, pero solamente por cuestiones religiosas, ¿no? Porque ellos creen que los judíos no pueden tener una tierra, fueron expulsados de su tierra y tienen que vivir en otros países. Por eso están en contra del Estado de Israel y quieren que toda la tierra quede a los palestinos. Martín hizo una pregunta sobre la democracia, que es muy importante para mí, porque en Israel hay una democracia bastante fuerte, pero esa democracia solamente aplica a los judíos que viven en Israel. Tienen democracia entre ellos, pero cuando vamos a hablar los árabes viviendo en Israel y cómo tratan a los palestinos, ahí es como todo cambia y va a una dictadura completamente diferente. Porque los palestinos no pueden tomar los colectivos que están. Los colectivos son solamente para los judíos. Y hay fuerzas militares en cada punto de colectivo para verificar si son palestino o israelí. Caminar en la calle también es el mismo. Hay calles que están nada más para los palestinos, que tienen todo como metal y las calles normales para que cambiean los sionistas. Pablo también preguntó sobre la izquierda, el sionismo de izquierda. Que eso hay que decir que hay dos tipos de izquierda adentro de Israel, ¿no? Hay la izquierda sionista que no cree en la liberación de la tierra palestina. Creye nada más en dividir el Estado y dar la democracia a los palestinos, pero no cree en la destrucción del Estado israelí. Y hay la otra izquierda que es la izquierda de los árabes adentro de Israel, que fueron los árabes que no salieron de la tierra, quedaron en sus casas y están abajo de los sionistas, tienen pasaportes israelíes, todo, pero tienen una corriente de izquierda que luchan a la destrucción del Estado sionista. Y por eso, o sea, en ese último antifada que vimos, había muchas marchas adentro de Israel. Y eso hizo que hoy y ayer las fuerzas militares de Israel están poniendo a toda esa gente en cárcel que marcharon adentro de Israel. Al mismo tiempo, se puede también ir a la pregunta de democracia en eso, porque los árabes que están luchando contra Israel se van a la cárcel, pero los sionistas que son civiles y bajan a la calle con arma que quemaron las casas de los palestinos con molotov, nadie lo toca, nadie lo pregunta por qué lo hicieron. Eso también responde la pregunta de la democracia. No sé si saltea alguna pregunta, pero pienso que eso es todo.